Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo por encima del maestro? Todo discípulo que esté bien formado será como su maestro. ¿Cómo es que miras la brisna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, deja que te saque la brisna que hay en tu ojo, no viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver claro para sacar la brisna que hay en el ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Mis hermanos, en este día, Jesús en el Evangelio nos hace una invitación a vivir auténticamente nuestro bautismo. Por el bautismo, todos somos sacerdotes, por lo tanto, somos guías. Y hay una pregunta en el Evangelio. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? Entonces, si yo no estoy formado, si no estoy purificado, si no estoy en gracia, ¿qué voy a predicar? Lo haría mal. Entonces, ¿qué nos pide el Evangelio? Ser testimonio. Testimonio. Claro eso. Un maestro es un modelo para el alumno. El alumno muchas veces quiere ser como el maestro. El hijo quiere ser como el papá. La hija quiere ser como la mamá. ¿Cuándo? Cuando ven en ellos un ideal con el cual conformar su vida. Entonces, en la vida cristiana, para nosotros ser guías de otros. Estamos llamados a ser guías. Si el bautismo nos declara que somos sacerdotes, entonces, somos llamados a ser guías de los demás, pero no guías ciegos, porque nos vamos juntos al hoyo, dice el Evangelio. Estamos llamados a vivir en santidad. A vivir al estilo de Cristo. A conformar en nuestra vida la vida de la Santísima Virgen María y de San José. Ven a vivir nuestra vida de tal manera que pueda ser vista como un modelo para otras personas. San Pablo decía, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Y recuerden que San Francisco así nos enseñaba. Vivan de tal manera que la gente lean ustedes el Evangelio, porque quizás sea el único Evangelio que la gente lea. Pidamos la gracia cada uno de nosotros hoy de ser cristianos tan limpios, tan transparentes, que vivamos la vida tan en santidad, que podamos ser guías de verdad, que ayudemos a otros a ir a ese encuentro con Dios. También ellos a alcanzar la santidad, que guiemos a otros a alcanzar la santidad. Desde tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.